Esta tarde con el Club de Sanderismo de La Bañeza y hemos llegado al centro del lobo ibérico. Bueno, estos eran los comentarios de sorpresa de miembros del Club de Sanderismo de La Bañeza viendo las instalaciones. Y si el interior era sorprendente, lo que vemos afuera, aún más. Si hay alguna manada de lobos salvajes de las que hay alrededor del centro, muy probablemente estos lobos salvajes defenderían su zona, su lugar, y a estos lobos individuos los eliminarían. Y el segundo problema, estos lobos al estar socializados, al estar acostumbrados a las personas en el exterior, se acercarían al primer poblado que encontrase y cualquiera con gran facilidad les podría dar un garrotazo o pegarles un tío. Por lo tanto, la principal labor nuestra del equipo de manejo es que los 14 lobos que aquí tenemos vivan en las mejores condiciones, las propias peleas que hay entre ellos. Y en este centro, al tener que estar controlados y tan atendidos, nos creerían que puedan llegar a vivir prácticamente 12, 10, 12 o incluso 14 años. Hasta la fecha estamos muy satisfechos porque tenemos varios ejemplares que precisamente esta primavera han cumplido ya los 10 y los 11 años de vida. Pues tras las primeras explicaciones, el cuidador se adentró en la zona para enseñarnos esto. Bueno, aquí tenéis la manada formada por 6 lobos, como ya os he contado. Estos que están más aquí a mi lado son prácticamente la pareja alfa. Este macho se llama Yabu y sus 3 hermanas son las que están un poco más arriba. Esta que está por aquí, esta es Dakota, la jefa de la manada, una loba que tiene una actitud muy tranquila, que está muy socializada. Porque bueno, llevamos trabajando con ella, socializándola, pues más de 10 años. Luego por último iréis también a Rodney, ¿vale? Véis que tenemos contacto directo con estos animales, ellos se cuidan de nosotros, nosotros también de ellos. Y les voy a repartir algún trocito de carne, a mí como premio de estar por aquí al solazo, en lugar de fumados en una zona. Pues el club de senderismo en La Bañeza se desplazaba el domingo 12 de julio de 2022 a la zona de Sanabre. Y primero hicimos por la mañana una ruta senderística que a las cascadas de Sotillo y por la tarde visitamos el centro del lobo ibérico cerca de Puebla de Sanabre, hasta las afueras, y fue una maravilla. Yo creo que es la visita o excursión más preciosa. Y mira que todas las que hace el club son maravillosas, pero esta es la mejor que he hecho en mi vida a lo largo de varios años siguiendo al club de senderismo en La Bañeza. Ver al cuidador, dar de comer al lado de los lobos, vamos, fue una maravilla. Los dominantes también tienen que demostrarle al resto, como ha hecho ahora la cota, con las otras hembras, que la primera al comer, si quiere, es ella. Igual que en la sesión anterior, ni siquiera se acercó, se quedó tumbada en una zona, pero ahora, fijaros cómo va con la cola en alto, tanto ella como este, siempre, los más tampones. Como veis, estoy poniendo la voz en off al vídeo, porque en el instante, allí in situ, tuvimos que permanecer en el más absoluto silencio. ...días como hoy, a veces están tumbados y no bajan. Aquí si lo aseguramos, allí, pues eso, preferimos que tengan más espacio, que no los veáis en una hectárea a todos encerrados. ¿Vale? Así que nada, ahora vuelvo a ver. Vale, esperad un momento. Mira cómo corren ahí. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pues tras la primera visita y explicación, tuvimos una pasarela en alto, y nos acercamos hasta el segundo mirador, donde había ejemplares del lobo más salvaje. ... ¿Vais a ver a los lobos? Porque hay detrás de la valla, ¿no? Sí, sí. ... Bueno, pues el cuidador les ha hecho y les está haciendo una llamada para que los lobos más salvajes bajen y se acerquen a él, Y aquí los estamos viendo Es que esto es terrible Para mí me sobrecoge el corazón Es una maravilla ver a una persona así Al lado de estos animales salvajes Que dijo que uno de ellos, era salvaje salvaje Que lo habían abandonado y que se lo llevaron Gracias Que guay Pero vamos, es que la calidad humana de estos animales es excepcional Y el lugar es que merece la pena visitarlo Por aquí, por esta pasadela Fue cuando llegamos Y luego hay otro tercer mirador Bueno, habéis visto que los lobos estaban ahí El jefe de la manada Se estaba bañando al principio Estaban los hermanos, las hermanas Un auténtico espectáculo De la naturaleza Al alcance de las manos De todos los visitantes En Puebla de Sanabria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.